Los héroes del pueblo El pueblo argentino está viviendo una de las más grandes injusticias históricas con los compañeros petroleros de la SEA comparable con muchos de los delitos cometidos por las dictaduras militares vividas en pasados años las condenas de la justicia patagónica Esta injusticia histórica en la Argentina puede compararse con la condena sufrida por los mártires de Chicago esos luchadores por las sagradas 8 horas de trabajo 4 de ellos sufrieron la pena de muerte y 3 cadena perpetua 100 años después la justicia norteamericana reconoció que se había equivocado, un poco tarde Los condenados a prisión perpetua habían sido ya liberados después de 4 años de prisión por el gobierno de Estados Unidos pero los muertos ya estaban muertos, terrible error Otro caso de la justicia norteamericana fue el del saco Ivanzetti dos luchadores sociales condenados a muerte y ajusticiados por un delito que no habían cometido La justicia norteamericana, 60 años después, pidió disculpas por haberse equivocado también demasiado tarde A todos esos héroes del pueblo se los recuerda año tras año mientras que los jueces pasaron a la historia como representantes de una justicia que estaba al servicio de los poderosos del dinero Los argentinos no podemos permitirnos esta nueva injusticia Se dice que vivimos en democracia Pues bien, hagamos uso de esa democracia para terminar con esa injusticia tan impública Exijamos que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación y todos los poderes políticos Todos los jueces del país tienen que reunirse en un Congreso Nacional y revisar la sentencia de exigir que se anule esa injusticia con trabajadores argentinos Lo mismo, los miembros del Congreso de la Nación, los legisladores totales de las legislaturas provinciales tienen que analizar esos juicios y producir un documento exigiendo la libertad de los abusados con tanta impudicia La señora Presidenta de la Nación tiene que analizar este hecho tan perverso y firmar una resolución a favor de la verdadera justicia Solo así los argentinos entenderemos que vivimos en una verdadera democracia Y por supuesto, todo el pueblo tiene que movilizarse Y todos los partidos políticos del oficialismo y de la oposición Si no lo hacemos, las próximas generaciones se avergonzarán de nosotros Y que los jueces que han aprobado el nefasto fallo Que piensen que pueden pasar a la historia de haber sido autores del fallo más erróneo y justo de nuestra historia Y la historia siempre recordará a esos jueces y se preguntará ¿Por qué lo hicieron? Acompañemos a los trabajadores en su lucha De ellos es el futuro Y los hoy condenados pasarán a ser nuestros héroes del presente y del futuro Nos vemos obligados a advertir de que no podemos confiar en un recurso judicial Porque ya la justicia nos ha mostrado la forma en que responde Esta sentencia es una sentencia que viola cualquier concepción jurídica Condena personas en la cual Primero condena por un homicidio Sin haberse establecido exactamente De qué forma falleció el oficial Sallago O sea, cuáles fueron los golpes mortales Y mucho menos, quiénes le dieron los golpes mortales Eso no se va a saber nunca Sin embargo, hay cuatro No tres, sino cuatro Condenados a cadena perpetua Lo que pasa es que uno de ellos muere menor en el momento del hecho Está en suspenso la pena que se le va a aplicar Y además hay otros seis compañeros condenados Por lesiones y por coacción agravada Y es en la fundamentación de las condenas de coacción agravada Donde también se muestra al desnudo El carácter político de este fallo Porque a los compañeros que se los condenan por coacción agravada Se los condenan por haber ido a peticionar La liberación de un luchador popular Y un petrolero Bueno, agradecemos muchísimo Todas estas adhesiones Nosotros estamos llevando el petitorio con estas adhesiones Para presentar al juzgado También vamos a llevar las distintas cartas de adhesiones Para que tomen conocimiento Pero sobre todo creo que el impulso más grande Para que realmente los que deban decidir sobre la revisión de esta condena Se aboquen a hacerlo seriamente Es la marcha que se tiene prevista para mañana Su masividad Y que sea una expresión de los trabajadores De que no están dispuestos a ser eleccionados Mediante el código penal Para penar sus luchas Y sus luchas por su reivindicación Bueno, muchísimas gracias compañeros Ustedes decime vos Sos uno de los condenados ¿A qué? ¿Por la justicia de Santa Cruz? A cadenas perpetuas Por haber salido a placer por el impuesto a la ganancia Esta condena se dio hace muy poco ¿En qué instancia judicial se encuentran? Ahora está haciendo para casación Casación en segunda instancia en Río Gallegos Y bueno, nuestros abogados fueron a hacer las apelaciones ahora Estamos esperando Qué es lo que sale de esta apelación Que esperemos que salga todo bien Y bueno, si no la única apelación Y metiendo a toda la gente a la calle Es la única forma que nos puedan tener en libertad Yo fui uno de los que sufrí torturas A premios senegales Y amenazas de todo tipo a mi familia y a mis hijos Y estuve tres años encarcelado todavía De 2006 hasta el 2009 ¿Qué esperas de toda esta movilización? De esta lucha No, yo espero que salga bien Que sea una lucha masiva Que es la lucha de todos los trabajadores Que si nosotros Si los trabajadores se quieran Y permiten esta condena hacia nosotros Creo que es una condena para toda la clase trabajadora Sigamos en la lucha Sigamos todos unidos Y formemos comités por todo el territorio Nacional e internacional Para poder pelear contra este gran monstruo que tenemos Que nos toca pelear hoy a nosotros los trabajadores Muchas gracias 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 Gracias